bueno gente por este lado ya amaneció y está corriendo bastante viento si es que escuchan ahí el audio medio medio pero ayer llegamos como a las 9 aquí van a creer que yo casi me andaba emborrachando con unas como con un 6 de caribe que me tomé yo creo que porque llevo bastante tiempo que no he tomado pero bueno ahorita lo que vamos a hacer voy a pegar la tráiler porque está pegada todavía de la troca ayer nada más llegamos y la dejamos y entonces vamos a despegar o bajar unas cosas que traigo en la caja porque voy a ir al hondipo a comprar tau también entonces loseta pues para las personas que no entienden entonces hay que explicarnos bien pues entonces vamos a hacer eso y ahorita lo que vamos a hacer vamos a ir a dar una chanelita vamos a pintar el pelo también unos rayitos por ahí entonces vamos a hacer eso y sigan viendo ustedes y los siguen grabando y va a empezar un nuevo vídeo pero mejor digo vamos a seguir este para no hacer tantos vídeos ya pero bueno vamos a esperar a traer bueno gente ahorita esperamos a traerla ya yo llegando aquí el 7-eleven voy a agarrar un rébulo algo a ver si me aliviando la neta ando bien ando bien bien troles como bien jodido quién sabe qué será ya como que ahora me está gustando últimamente que siempre ando no ando activo pues ayer me pasó y hoy también yo creo que son las pastillas que me estoy tomando para dormir las que me hacen que amanezca todo todo jodido pero bueno vamos a tomarnos un rébulo ahorita yo creo un monstruo a ver qué entonces vamos a vamos a bajarnos a la tienda vamos a agarrar ahora un monstruo para alivianarnos de cual cero sugar con azúcar vamos a agarrarlo con azúcar el tal de cero sugar vamos a tomar esta cosa así se nos alivianamos aquí nos vamos a pintar el pelo raza bueno raza yo vengo llegando aquí a la casa ya yo tengo como una hora que me pintaron el pelo nada más como bien atareado con el tiempo y la verdad me andaba del baño entonces vine aquí a la casa ya que me quedaba de pasada iba a ir a la agencia voy a la agencia ahorita pero iba a ir a la que está acá por la una que está cerquita por la casa para las personas que son aquí del mesquí de dallas a nosotros vivimos el mesquí entonces está la agencia aquí que está en la jupiter está en garland entonces la troca yo la compré allá en duncan veo entonces aquí es el mantenimiento está cerquita está como 10 minutos la otra agencia me queda como 40 minutos media hora entonces pues voy a ir allá mejor para ver qué rollo con el ring y a ver qué rollo con las partes estas porque y luego sí que me dan un papel también donde la troca tiene los problemas esos y tiene garantía todavía porque cuando regreses de méxico pues ya desafortunadamente va a cumplir sus 35 mil millas 36 mil tiene garantía de fábrica hasta 36 mil millas entonces no quiero pensar que esto están haciendo tiempo para no cubrir para decir nada pues que se pase la garantía le estoy marcando a la señora y no me contesta la vieja fea dijera pero bueno si me pasé de lanza porque es que es fea porque no me queda atender entonces necesito que me arreglen esto son bien buenos para vender y todo pero la neta es mucho dinero lo que estoy pagando por esta camioneta entonces como para que no armen la rey de eso que es algo está bien como el ring yo acepto verdad ese pone que a lo mejor yo lo jodí es está bien no hay problema pero estamos hablando de las bocinas y de la cajuela esta que no abre entonces son problemas de fábrica entonces la tienen que arreglar entonces raza dijimos voy a poner el cinturón antes de que empiecen a estar comentando pues de cinturón que ese ruido ya me tiene hasta la chingada que no sé qué pues ok ya me lo puse ya ya no me digan nada caíse pero bueno entonces vamos a vamos para la agencia raza vámonos para allá y vamos a tratar ahorita de hacer varias cositas que tenemos que hacer y porque yo creo que cuando miren este video ya vamos a andar una pata aquí en Estados Unidos y una pata en el rancho ya yo creo ahorita no no les edite entonces andamos atrasados como dos videos entonces no un video no no todavía vamos a estar aquí pero bueno vámonos para la agencia a hacerle mantenimiento a la camioneta que tal me quedó el pelecillo si quedó bien no quedó bien como lo miran a mí me gusta que es lo importante y los comentarios negativos que se mira feo que se mira mejor negro que esto que aquello pues eso se toman en cuenta las sugerencias pero el que trae el pelo pintado soy yo si a usted no le gusta pues sorry no se lo pinte usted y déjenme a mí tranquilo y no vengan con sus comentarios negativos que pareces zorrillo que pareces esto mira caíse también no no me interesa saber si le gusta si no le gusta saben entonces lo digo para la gente para los haters dijera a José Torres que no los quieren porque van a empezar que no te queda ese corte ese corte de pelo que no te queda que te lo pintes así me vale madres yo me lo pinto así porque a mí me gusta entonces si a usted no le gusta no se lo pinte así que usted deje su like nomás y no se preocupe por lo demás que el mundo ruede así que raza aún es para la agencia ya se lo saben es puro cotorreo no se termina en serio pero sí sí creaselo así que ahí estamos vámonos nos vemos en la agencia ya llegamos aquí a la agencia qué bonita se miran los carros nuevos la verdad las troques esta parrona esa la atifor era la hammer también pero bueno bastantes carros que hay ahorita camaros y todo el rollo pero bueno vamos a ver si nos pueden atender el día de hoy aquí hacer el mantenimiento ya si pueden pues se lo vamos a hacer y si no pues ni modo nos vamos a otro lugar bueno ya salí aquí de la agencia no le van a hacer el mantenimiento porque llegué 15 minutos tarde de la hora que pueden agarrar entonces no pasa nada eso está bien hay horarios esto nos dimos un agarrón con la señora que lleva el caso sobre la guantera de esta y sobre las bocinas llego y me dice ajá qué pasó ya cuando me dijo así ya dije esta vieja no sabe de que no se acuerda pues de mí ok he estado viniendo estado hablando la señora no ha trabajado entonces ya está una parte las bocinas no han llegado entonces le digo le puso el chavo ya hace más de un mes que trajo las cosas he venido nadie puede agarrar el caso porque es el caso que usted está llevando le dije así pero en un tono más calmado le dije calmado verdad digo nadie me da información porque está es su caso de usted que usted está encargada de arreglar mi troca entonces pues de todo de las órdenes y todo y dice si no si pueden hacer algo y si no quieren o que le digo entonces quieran o no quieren ellos entonces no quiere usted entonces yo que le dije entonces le digo mire le estoy explicando la situación le digo yo voy a salir para méxico la troca cuando venga ya no va a tener garantía entonces necesito que me dé el recibo porque si me dio el recibo pero lo tiré la verdad con más papel los tiro yo entonces son de la troca está que la traje pues por con garantía que tenía garantía entonces para que me la arreglen y le digo y la verdad lo que estoy viendo que usted no le está poniendo interés le digo usted ni tan siquiera me ha avisado que ya está una parte que ni nada de eso le digo no le está poniendo interés sobre mi caso le hago ya como ya la troca ya se vendió ya todo ya está todo entonces ya no están vendiendo interés ya no le había dicho eso me contesta bien alterada no que esto que aquello le dirigirá cálmese le digo relájese le digo es su trabajo atender le digo yo no le estoy hablando en un tono alto le estoy hablando calmado entonces relájese le dije entiéndame le dije a esta troca de hecho por esto mismo agarré esta camioneta por las cocinas de atrás ok no sirven me quedé igual entonces me han quedado con mi camioneta la otra entonces ya cuando le dije cálmese le digo es su trabajo atender si no si no le gusta su trabajo pues no atienda le digo así verdad entonces tú no eres nadie no no es que no soy nadie es que a usted le está practicando de otro tono pues porque no como le estaba practicando él estaba practicando más más calmado entonces ya ok se calmó me dio el recibo lo que le digo pues nada más le digo no hay problema que se tarde pero me urge le digo ya tiene más de un mes y no han llegado a las partes bueno pues ya me habló un cliente ahorita lo que es ayer antier hoy hemos estado trabajando macizo tanto en Austin aquí ya que la gente siempre se espera para última hora gracias a dios hay trabajo entonces la traje ya está llena vamos a ver yo creo yo creo que posiblemente se van a quedar cosas dependiendo como acomodamos tenemos que acomodar todo muy bien acomodado rellenar todo a ver cómo pero yo les platico yo les muestro como que era más ahí pero bueno el punto es de que ya salimos de la agencia entonces la neta sí como que me dio coraje que la señora bien tranquila así ni me quería ni me quería atender le digo necesito saber respuestas sobre las cosas le digo que le digo usted no está poniendo interés sobre sobre mi caso sobre mi camioneta le digo necesito que me la arregle y ya y entonces ya le dije ya le platicé todo el rollo y después de que se alteró le dije que se calmara y todo el rollo ya ok me dio el recibo entonces ahí tengo el recibo donde la camioneta la llevé cuando tenía 20 mil millas entonces esperemos que cuando venga y ya está en las partes no me la hagan de problemas que la troca ya no tiene garantía que que ojasos están bonitos y mira me echen con el pelo ajá pero le digo que que ya no salen con sus cosas que no tiene garantía que no sé qué pero bueno la voy a calar ahorita la bolsina a ver si se conecta a lo mejor que ya que ya ya funcionen soy media ronca nada más pero no se conectan no se conecta a la troca no se conectan las bocinas a bluetooth entonces viene encargado el cerebro pues de todo todo la consola pues para que entiendan yo le digo el cerebro el que manda todo pues pero bueno vamos a algún tipo vamos a ver si encontramos un tau que vamos a llevar para méxico entonces estoy aquí en uno a ver y voy a pasar aquí ojalá que tengan todos y no voy a comprar los que tengan y voy a ir a otros y no tienen hay como 34 por el camino por el freeway por no voy a pasar entonces vamos a pasar a cada uno hasta cabalar entonces yo creo que son como unas 1500 libras allí de puro tau que vamos a llevar si se va a hacer verdad entonces si aguanta eso como estado todo eso es pesado es muy pesado eso pero no ocupa mucho espacio entonces está bien entonces para las personas que quieran mandar tau también les podemos llevar ese si no se cobra por libre ese si nos ponemos a un precio un precio que le convenga al cliente y que me convenga a mí saben entonces vamos a ver si lo encontramos bueno ya salí de aquí ya fui y no aquí no tiene ninguno entonces me dijeron me estaba mandando lo que está como rumbo a que está rumbo a como se llama gran peregrine entonces le pregunté que si no había un que si en base primo mezquino no lo tenían allá se pusieron a investigar lo que pasa que yo vivo en mezquí y ya en mezquí tienen 53 cajas yo necesito necesito 22 entonces vámonos a mezquí a ver si lo tienen ya si lo tienen lo vamos a comprar para llevarlo lo que pasa que si lo necesito comprar ahorita porque como voy a bajar todo y acomodar todo en la trailer entonces necesitamos meterlo abajo de un carrillo que llevo allí entonces a acomodarlo bien pues para que no vaya para que no haya problemas entonces vámonos nos vemos en el hondipo de mezquí miren ahorita deben llegando que ya va al fin pues que ya rumbo para la casa el pinto más grande el chicle como pasa por mi mamá porque dice que quiere ir para cargar sus cosas también los quiere asegurar que entre en la trailer entonces vamos a pasar por ella y yo tengo mucho que con doña ver que normales informó para que no miren así nomás y allí se expanden o algo por ese que le tengo que avisar pues lo que vamos a hacer para que no nos sorprendan así que vámonos a recibir a recibir a recoger a doña verla andamos bien atareado así me gustan los días la neta así cuando anda todo movido uno que anda chambeando se ha dicho yo que cuando cuando el día se va así nada más sin hacer nada a canijo pero bueno así es siempre así es este trabajo siempre en los últimos días los 34 la última semana que ya voy a viajar para méxico pero más los últimos tres días y fue el 7 no tengo tiempo ni de comer ahorita ya son las 3 de la tarde yo nada más estoy con el monstruo monster entonces cortamos a pasar a comer yo creo pero por algún tipo y de juego comer así que vamos la familia bella hermosa preciosa aquí estamos ya una vez más aquí con la doña aberta claro que sí mi familia bella miren nada más miren qué cosas hace la naturaleza mi familia bella nació aquí mi familia bella dios es muy grande mi familia bella miren a pesar de los obstáculos mi familia bella que le pusieron cemento mi familia bella este pasto sobresalió mi familia bella así es como uno mi familia bella así es como uno mi familia bella invitando a la tía gela entonces nos vamos a llevar el jardín yo para ponerlo aquí así que vamos miren yo sé yo sé hacer cercas con esta con esta madera está cerca yo las hago estas yo sé hacerlas profesionalmente lo mejor que el hondín es algo bien ya lo encontramos es este me dicen no hay nadie me pongo yo estaba buscando ya lo encontré le digo pues es este es el que yo quiero y ya ya está está todo de teléfono amiga pero bueno ya lo encontramos raza es este que tenemos que llevar a sus 22 cajas de estas entonces ya está de teléfono haciendo la reporte de la vieja es el fuerte la reporte con la con supervisor y con la mania no yo le dije con él que conectaba todo bien lo que pasa gente que mi mamá estaba grabando una morena y estaba era racista pues entonces le digo yo el tablo no está que no quería hacer nada viste si no me pongo a buscarlo yo no vamos sin comprar nada estaba diciendo si no me pongo yo a estar no no compramos dice ella no no hay nada dice lo tienes que encargar en línea y estaba ahí enfrente en gran en gran en gran previa no de el de un cambio me mandaron para acá que aquí había y ella no no hay todo bien mal genio hay que la reportó y luego está bien rajada cuando reporte pobrecita si no quieren trabajar que que no trabajen que somos que nuestro trabajo o algo que les guste ya llegamos aquí a la casa ahorita pase a la tienda ahorita pase a la tienda a comprar una coca unas agüitas para comer ya pasar a comer ya son ahorita las 5 de la tarde yo ando con el puro monster nada más pero es que no lo que tuvieron toque comer hemos andado trabajando y todo el rollo les quisiera grabar todo lo que ando haciendo pero la verdad no me alcanza el tiempo para grabarles entonces le grabo cuando puedo y me acuerdo de grabarles pero un lado bien atareados ahorita nos vamos a poner aquí a descargar lo que pudimos a traer a houston y todo el rollo y a empezar a acomodar todo pues entonces se nos dice mire que están llevando bastantes cosas también y vamos a ver cómo le vamos a hacer que yo no sé junto a traer a más grande ya para eso qué rollo que ahí está creo que ahí está gracias mira guachicoche ustedes ustedes son unos marinos son unos marinos de primera era de ver a los dos quiénes 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 sí sí son puras tarugas pero quién es el joven mira no a mí se me hace que a mochu le gusta el arroz con popote porque a mí hasta lo repuso mí que lo dejó con la diferencia no tiene quién es la mujer ahí es porque está más grande sí en la bulta oh y porque te hagas a jeven mano no no es mochu cuál a ver que me quita la mano en el piso qué presumes mire viendo que voy pasando estoy bien loco y se atraviesa la loña bueno eso ya eso no es nuevo desde cuándo estás loco te voy a decir de qué presumes mira viste lo que trae más en la bosa porque esto nomás era puro dinero mexicano qué es eso no creo yo lo quisiera mexicano dinero para qué es serio ese dinero mexicano aquí no te caen ni para comprarte para el piso ya si no si no alcanza ese pues te traigo otro a ver bicho tú sí sabes presumidos y uno mexicano era si no te compraste a mí un dólar oh 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 andan puro rocita ahí andan el negocio es pesado mano cuántos kilos de jates ahorita ocho de esos dos cuántos kilos de jates por ahí Pinocchio uno nomás uno no ahí en la troca jeje les digo pues la vida es fácil la vida es fácil ya la vida es fácil si todos vivieron igual que usted no la vida es fácil como la tuya y la de Michu ve Michu no trabaja ¿cómo que no trabaja? ¿en qué trabajas? mire pasas durmiendo duermes toda la toda la mentiroso se lo da a Michu y bien chingona si ajá todas las estampillas las estampillas las food stamps y todo por eso Michu tiene pancita allá veinte mil me sacaron los taxas se le dieron a Michu no las son no no Gracias por ver el video.